El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusen del poder. Hoy es miércoles 14 de septiembre del año 2016, son las nueve de la noche, tres minutos. Y aquí comenzamos en Impacto con los titulares de las informaciones del día. Alcalde Rodolfo Hernández anunció cinco grandes obras. La doble calzada, la virgen, la conexión vial, transversal oriental, salir a Bucarica. La conexión en el anillo vial, el buleval Bolívar a Nazaret para conectar el anillo vial de oriente al occidente. Este era el modus operandi o como traficaba la banda de los Simpson. Capturados por la policía en caletas de la moto, tenían y escondían la droga como se puede apreciar en las imágenes. En el barrio Diamante, dos residentes denuncian caos con gestión, contaminación por horas del tercer carril. Estas son las motos clásicas, la historia del motociclismo comentada por nuestro amigo chileno, Leo Castro, quien nos envía este video desde Valparaíso, en Chile. Seis accidentes de tránsito antes de las ocho de la mañana en Bucaramanga. Motociclista omitió par en la carrera 24 con la avenida Quebrada Seca y produjo unas lesiones a una joven estudiante de la normal. En Mugotes, capturado el asesino de compañeros de borrachera. En San Gil, tres capturados por porte ilegal de armas de fuego y estupefacientes. En Bogotá, camión de la policía fue grabado cuando arrojaba escombros a la calle, según el Tiempo Televisión. En Barranca Bermeja, Claudia Metrovia habría sido asesinada por su hijastro de un garrotazo en la cabeza que le propinó luego de que al parecer tuvieron una discusión. Se redujeron este año las riñas en la feria comparadas con las del año anterior, pero la venta de licor sigue aumentando el desorden y las peleas. En San Quil y Pinchote, más de 570 personas estafadas por la Asociación de Vivienda Álvaro Uribe Vélez porque el lote no es de propiedad de los constructores. Santanderianos son derrochadores de agua, según la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander Esand. En Pinchote, las campañas de la Policía de Tránsito para concientizar a motociclistas sobre el uso de elementos de protección y cumplimiento de las normas. Entró parcialmente el uso del tramo del intercambiador del Mesón de los Búcaros que comunica desde el Parque de los Niños hacia la UIS. Estudiantes del SENA y docentes protestan por falta de ampliación de la planta de personal. Aquí les vamos a mostrar también algo divertido, un video montando un peligroso marrano. Félix Jaime Lasbrilla explicó cómo financiarán las 5 grandes obras con plata de peajes del aeropuerto y Río Negro escogieron la fiducia de Lidesán para financiar estas obras y no cobrar valorización, según manifiesta el alcalde de Bucaramanga. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día y aquí están en la ampliación de esas noticias que ya les presentamos. El alcalde Rodolfo Hernández anunció 5 grandes obras que va a construir en Bucaramanga durante su periodo de gobierno. Además, el alcalde manifestó que no va a cobrar un solo peso de valorización por estas obras. No le va a meter la mano al bolsillo de los bumangueses, como si la metió Lucho Borges, quien cobró una valorización que le generó protestas, en la que estuvo liderada por nuestro veedor ciudadano, don Ramiro Vázquez Giraldo. Pero el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, dijo, yo no voy a hacer eso. Yo busqué la plata y no necesito meter a Bucaramanga en grandes deudas, porque con la plata del peaje del aeropuerto y la plata del peaje del Río Negro en la vía a la costa, seguramente se van a financiar todas esas obras porque son 1.93 billones de pesos que se van a recaudar allí. ¿Cuáles son esas 5 grandes obras y cómo se van a financiar? ¿Qué dijo nuestro alcalde, Rodolfo Hernández? El contrato del manejo de los recursos de la fiducia. Una vez adjudicado, esos 105 mil cifras nos van a llegar a ese fondo. ¿Qué vamos a hacer con esa plata? Vamos a hacer 5 obras aquí, que la primera es las obras faltantes de la concesión, que valen 140 mil millones. Estoy hablando términos cerrados, 140 mil millones. También, ¿qué vamos a hacer con esa plata? Vamos a hacer algo con el resultado a salir a Bucaramanga, para completar esa obra de calzada. Vamos a hacer el intercambiador de Fátima. Vamos a hacer el dinero a la millo vial. Y otra idea importantísima que vamos a hacer, que es seguir por Pulevar Bolívar, pasar por Nazaret, que es un dinero, y salir a la millo vial. Pesos menos valen 450 mil billones. La concesión tiene capacidad por un millón novecientos mil. Eso es lo que se recoge en los próximos 30 años, que vuelve a que nos cedieron a los otros 30. Inicialmente 16 años. Inicialmente. O sea, como el otro tenía 14, nos lo despontaron. Pero eso era un millón novecientos mil millones. Vamos a comprometer los cuatrocientos cincuenta, cuatrocientos mil millones, y el resto de los dejamos para que los próximos gobernadores y alcaldes dispongan de ese millón quinientos mil que quedan, que es lo que le hacen falta en la ciudad. Ese más o menos es un marco de referencia. Nada de eso. Eso menos es el marco de referencia. Y él nos sugirió respetuosamente tener aquí en Caramaca un enlace, municipio, departamento, AMI, Ministerio de Hormes Públicas, en días, y ellos y nosotros con agrado aceptamos que fue el doctor Ingeniero Pérez Jair en las redes que nos ayudó a ver en ese plazo. Él va a hacer un pequeño recuento ya mucho más técnico y preciso sobre las siglas con el fin de que todos los medios del sector productivo se entiende qué vamos a hacer con la plata y si hay alguna sugerencia que podamos atender, pues a través de Félix, a través de Félix, a través del Instituto Nacional de Concesiones para establecirlas, a través de Félix, a través de Félix. Bueno, eso es lo que dice el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. O sea, no se le va a meter la mano al bolsillo a cobrarle impuestos a la gente porque dijo al alcalde que no iba a cobrar impuestos. Como si lo hizo Lucho Borges, que cobró valorización. Mejor dicho, muchos tuvieron que vender parte de la casa o parte del edificio para poder pagar la valorización. Una valorización que tuvieron que pagar o tuvimos que pagar todos los bomangueses. Increíble, pero Lucho, así, bueno, ese. Metió todo, cobro, ese alcalde, todas las obras que va a hacer para conectar la ciudad, para que el tráfico pesado no entre a Bucaramanga. Ni los que vienen de Cúcuta, ni los que vienen de la costa, ni los que vienen de Bogotá, o ni los que vienen de Barranca Bermeja, pasen a concesionar y a dañar las calles de Bucaramanga. Qué bien, alcalde. Por eso necesitábamos un ingeniero, no un abogado que saben cómo robar con la ley en la mano. Así no, necesitamos un ingeniero que proyecte y que financie sin necesidad de meterle la mano al bolsillo, bueno, la mano al bolsillo de la gente, así no es. Motodías en el norte de Bucaramanga tiene todo lo que usted necesita para que no venga al centro, para que no tenga que venir a Bucaramanga. Si usted vive en el norte, en Motodías, usted puede adquirir las motos nuevas, venta y compra de motos nuevas, o si tiene una moto y la quiere vender también, llévela allá a Motodías. Si quiere comprar una moto usada, en perfectas condiciones, Motodías. Eso sí, no lleve motos malucas, no lleve motos chilladas ni emparapetadas, porque allá se las conocen todas, porque allá lo que le quieren vender a la gente también es una moto en perfectas condiciones, pero usada o nueva, si usted lo quiere. Hay accesorios, hay repuestos, hay cambio de aceite. Kilómetro 2, 100 metros antes de aquí, de sur a norte, de la entrada de Kennedy, o 100 metros después de la entrada de Kennedy, si usted viene hacia Bucaramanga. Seguimos a mi amigo, saludo motero para mi amigo, el talabartería de los comuneros, don David Notza, fábrica y reparación de monturas y toda clase de artículos de cuero, don David Notza. Un placer saludarlo también. A la señora Adriana, a Vivianita, de Lancet Cámara de Salarmas, en el centro comercial Bucacentro, tercer piso, y en el centro comercial Gratamira, en el segundo piso está a lanzar cámaras y alarmas. Tenemos la última, creo que es la 15, o la mandamos después, no. Bueno, como usted diga entonces, vamos a mandarla después. Sí, pasemos eso, lo que dijo Feri Jaime en las frillas, a propósito de las obras. Bueno, si no carga entonces buscamos con la otra. Arranquemos con la siguiente entonces, la número dos. En Bucaramanga, la policía metropolitana, al mando del general William Ruiz Garzón, los muchachos de la SIJIN, hicieron un excelente operativo para capturar a la banda de los Simpson. La banda de los Simpson era unas ratas miserables que traficaban con droga y hablaban de todo. Mire, esta es la banda de los Simpson, donde fueron capturados unas seis personas. Mire, la señora que compreende, mire ahora a este tipo, cómo recibe la plata y entrega la droga. Este, esa motocicleta RX 115, de la banda de los Simpson, mire cómo debajo de la caleta, debajo de la moto, entre la llanta, tenía droga, sacaba la droga y se la vendía a los otros motociclistas que iban ahí también. Vea, este era uno, este era alías el abuelo, que también fue capturado y era otro de los que vendía droga. Este sujeto también era otro de los que vendía droga. Vendía droga en el centro de Bucaramanga y en varios sectores, en el Parque Centenario, en muchas partes vendían. Aquí, el video del infiltrado de la policía que logró también cómo sacaba droga de ciertas partes de la moto, como usted pudo ver ahí, que se agachaba, recogía y entregaba. También, vea, detrás de ese carrito también sacaba droga. Todo esto lo hacían, la banda de los Simpson, fue un trabajo de más de seis meses y aquí, cuando se planificó desde el aire todo el operativo para que no se fuera a escapar nadie, el helicóptero les avisaba a los hombres de la policía que estaban en tierra los movimientos de los sospechosos y a cuáles locales era que deberían caerles. Esta operación se dio como les manifesté en el centro de Bucaramanga, en el sector del Parque Centenario, el Parque Antonio Santos y otros sectores, en la calle 28, aquí cuando estaban capturando a uno de los distribuidores de la banda de los Simpson por parte de las unidades en tierra de la policía que acordó el lugar para capturar a todos estos sujetos. Aquí también, en pie de cuesta, fue donde decomisaron una serie de etiquetas, de estampillas falsificadas y un alambique que tenía en pie de cuesta un trago de mala calidad que era el que estaban pretendiendo vender en la feria de Bucaramanga. Allá le cayeron a ese alambique y capturaron o recomisaron gran cantidad disque de whisky. ¿Qué dice el general Guineal Ruiz Garzón sobre esta operación que desarrolló la policía metropolitana? La policía metropolitana en Guaramanga, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo de un año y a través de lo que ha sido la desarticulación de bandas dedicadas al tráfico local de estupefacientes, hoy le entregamos a la justicia nueve capturas, ocho por orden judicial, una en flagrancia, dedicadas al mano a mano en el tráfico local de estupefacientes, un arma de fuego, una motocicleta con la que realizaban el mano a mano y la entrega del estupefaciente, 127 dosis de estupefacientes en los 7 allanamientos que se llevaron a cabo y es así como le sacamos nuevamente de circulación a estos nueve completando 141 capturas por tráfico local de estupefacientes. Estamos atacando un sector que para la ciudad ha sido un epicentro de intranquilidad como es Quebrada Seca y El Tierrero. Traíamos esto desde que se inició el proceso investigativo y el sector sigue siendo parte de lo que la ciudadanía quiere que las autoridades politico-administrativas y la Policía Nacional y es lo que estamos dando como resultado el día de hoy. Quebrada Seca y El Tierrero. General, y el licor adulterado, ¿de cuánto estamos hablando? En uno de los allanamientos encontramos con gran sorpresa que era tráfico local de superfacientes como aquí también estos bandidos se dedicaban a lo que es el tráfico de licor adulterado. 400 botellas que de acuerdo al análisis pretendían sacar al mercado en este fin de semana de fiestas aquí en Bucaramanga. No, en ese momento solamente el trabajo ha sido dedicado a adultos, no hay mujeres, no hay niños y es jóvenes que venían dentro de ese año a través de la banda Los Simpson traficando estrofacientes. Sigue la banda de Los Simpson que afortunadamente fue capturada por la policía en un trabajo de más de seis meses que llevó esa operación en el centro de Bucaramanga. Cuando usted quiera ir a comer delicioso ¿en qué piensa? Yo quiero ir a almorzar todos los días a Carbonireña porque es que me gusta. Hoy fueron costillitas de cerdo en el almuerzo super ejecutivo costillitas de cerdo en un caramelo delicioso ¿en dónde? En el Parque Turbay ¿qué tenemos para almorzar mañana Julián? Mañana jueves tenemos sopa de pollo tenemos pierna pernil lomo de cerdo en salsa de ciruela arroz con verdura papa al perejil chis de plátanos ensalada jugo todo en Carbonireña. Saludos para la señora Eugenia de restaurante Típico Llanero y al señor Eugenio también que está en la sintonía Muchas gracias restaurante Típico Llanero también está en la sintonía Muchas gracias Cumpleaños en Carbonireña presente su cédula como requisito el día de su cumpleaños cuando vaya a celebrarlo con sus amigos en Carbonireña y le dan una hamburguesa especial gratis de regalo de cumpleaños si usted lleva más de tres amigos más de seis amigos a celebrar con usted le dan una hamburguesa gratis en Carbonireña Parque Turbay seguimos saludemos a los amigos de Plomería Rodolfo que están sintonizándonos a Rodolfo Rodolfo Rueda Pedro Abel Castellano Raimundo Rincón José Manuel Mantilla Jorge Gómez están sintonizándonos a esta hora también los amigos de Henry Ludos a Henry Durán y su señora esposa que nos sintoniza Henry Jacqueline Henry Ludos carrera 19-2170 en el barrio Alarcón seguimos en impacto defensor de la familia de transporte ¿con qué vamos ahora? vamos ahora como en el barrio de Amante 2 los vecinos están arrechos y tienen razón yo también estaría arrecho como en términos del gorro generaliano arrecho es molesto si decimos en términos costeños arrecho es tener deseo sexual no arrecho arrecho porque la sobra los contratistas del tercer carril desviaron todo el tráfico hacia el Amante hay polución hay bulla hay desorden hay barro hay polvo hay ruido hay peligro para los peatones con razón protestan esta es la tronera literalmente que se originó en la excavación pese a que la situación no pasó a mayores los veedores comunales advirtieron la ocurrencia del hecho a los residentes del extrector y las autoridades competentes para evitar que se genere un evento mayúsculo afortunadamente un imprevisto gracias a la lluvia no sé que pues se vino la banca y destruyó media calzada en la cual pues se utilizaba como salida el Diamante 2 la única salida literalmente que tenemos entonces se estaba paralizando el tráfico y como ven ustedes pues se está acumulando el tráfico a lo largo del Diamante 2 pues ahí es donde uno se pregunta ¿no? donde están los planes de contingencia los planes de mitigación pues son imprevistos como tal pero debía que pues hacerse una actividad en la cual pues no se viera tan afectado el tráfico porque esa es la conclusión que se ha llegado en los comités de tráfico y es que no cesan las voces de inconformidad molesta y rechazo por la ejecución de las obras sobre todo en este tramo de acceso del Diamante que ha colapsado el tráfico y provoca riesgo permanente para los peatones y habitantes del sector y hemos visto de que ha sido muy incómodo el tráfico por lo que nos están enviando todo todo el tráfico que viene del oriente al barrio y hay un problema como estos un imprevisto como estos en las cuales no se tiene un plan de mitigación eso es lo que de pronto incomoda más a la comunidad como tal finalmente el dirigente comunal reiteró que aunque no se oponen al desarrollo consideran que las obras que se ejecutan para la movilidad de esta parte van a causar mayores traumatismos e intranquilidad para los habitantes de la tradicional zona residencial del suroccidente de la capital santandereana seguimos en impacto que bien porque la gente no se queda callada la gente ya no está comiendo cuento y me gusta porque ahora las cosas ya no son como ellos quieren hacerlas y así no los contratistas deben cumplir y deben respetar a los ciudadanos eso es importantísimo que lo hagan cuando usted piense en un salón en un salón de belleza usted en que piensa yo pienso en la teleperuquería porque allá le arreglan las uñas bacanísimo a uno las señoras las peinan bonito les hacen las técnicas del color hermosa para que no le pegue el pelo como un camaleón sino bonito el cabello como el color que usted quiere cambio de imagen las últimas técnicas en color en la teleperuquería también para que usted sepa y que es lo que tienen que hacerle la asesoría de imagen las técnicas en color el kit de arreglo de novia el pedicure en fin todo y además en la carrera 35 48 96 detrás de los cinemas de cabecera está la teleperuquería usted puede llamar al 643 75 25 y puede ser como don Antonio Suárez que también igual que yo estamos haciendo el tratamiento para la caída del cabello para que nos nazca más cabello y evitar que se nos caiga más cabello también se lo hacen a las señoras con unas técnicas de láser unos tónicos especiales y láser saludos para don Marco Antonio Suárez a la señora esposa Leonilde Suárez y también a Ricardo Mora de la Esperanza 3 de la Comuna 2 profesor de deportes que esperamos siga con nosotros siempre saludos para Luisa Álvarez en el barrio Ciudad Bolívar y Tatiana Barajas que van a comprar a Forplaz Chipichapa y Santanderiana de cascos seguimos vamos con más bueno este amigo chileno Leo Castro nos envió desde Valparaíso perdón perdón en Chile nos envió el video de unas motos espectaculares las motos más clásicas más hermosas con las que se corrieron los premios de MotoGP también y las motos que son sensaciones los grandes eventos en Chile que nos invitaron y que Dios quiera podamos ir también muy pronto vamos con la nueva categoría Vicente la nueva categoría legendaria anterior a los 50 anterior a los 60 a los 60 una Grand Prix esta legendaria 70 que corrió ya como Agostini aquí estamos la del punto que salió segundo hoy día para los 102 años del Valparaíso Motoclub y la campeona esta Cagua que me saca la versión latina si pero ya ya se la estoy preparando y esta estándar amortiguadores trasero estándar Cagua 900 ganadora de hoy día y la BSA Goldstar 600 500 500 bueno 500 bueno aquí está la historia toda la historia de Chile del motociclismo y de este club de las motos clásicas de carrera nos vemos el 14 15 16 de octubre en Leida bueno yo quiero ir a ese gran evento que me invitan al 2 14 15 16 de octubre vamos a ver porque tenemos también el evento en Girardot con Dinamarca que organiza mi amigo Enrique París esta camisa tan hermosa que ustedes ven dice aquí si quiere poncheme con esta cámara mejor esta camisa dice José Velázquez Pereira como usted puede apreciar José Velázquez perdón tiene la bandera de Colombia es de este motoclub motociclista del Táchira el motoclub de San Juan de Colón que se llama legendario del camino que pertenecemos al motoclub del Táchira esta es mi camisa de desfile porque soy socio honorario de motociclistas del Táchira y del motoclub legendarios como ustedes pueden ver tienen el nombre del club tienen la bandera de Venezuela tienen la bandera del estado Táchira ah perdón esta es la bandera de Venezuela si si disculpe ah no esta es la bandera del Táchira y esta si es la bandera de Venezuela si señor es diferente y por supuesto la bandera de Colombia que tengo aquí por supuesto es mi pechito seguimos bueno miren esta imagen me encontré con la señora Matilde de Gómez la mamá del campesino en Mezucado una señora que tiene 91 o 92 años lo cierto es que la señora camina fuerte es una berraca todos los días esa señora no se enferma y no tiene no es una vieja chuchumeca ni nada miren esta viejita querida siérreme la mamá porque es que me veo y la señora Matilde se ve muy bajita siérreme más la imagen que está muy muy que está muy expandida no uy más eso si está mejor así se ve más mi señora Matilde que señora tan bonita tan vital que Dios le dé mucha fortaleza siempre saludo para la señora Amparo Gómez también que estaba sintonizando Amparo Gómez Cárdenas y doña Mati Cárdenas será bueno debe ser porque también es hija doña Amparo de esta señora de la señora Mati y la mamá del campesino en Bejucao que por supuesto también está en la sintonía en este momento saludos saludos a esta hora para don Isnardo Guarín que nos está sintonizando vea don Isnardo Guarín recibió este espectacular casco de manos de este gran amigo el general Enrique Eduardo Zapateiro Altamiranda que fue comandante de la quinta brigada métanme la imagen por favor don Isnardo Guarín y su señora esposa don Isnardo Guarín aquí está don Isnardo Guarín su señora esposa está el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda en recibiendo el casco por los servicios distinguidos desde el ejército nacional perdón desde la empresa privada al ejército nacional un reconocimiento que le entregó el señor general Zapateiro quien ahora se desempeña como director de la escuela militar de cadetes José María Córdoba en la ciudad de Bogotá bendiciones para don don Isnardo Guarín que está ahora en la sintonía de espuma de Santander don Isnardo Guarín saludo para su secretaria Nancy don Isnardo Guarín aquí está como le decíamos en compañía del señor general Eduardo Zapateiro con la señora elenita la esposa y su hijo Jorge Saúl le entrega el casco prusiano perdón es el casco prusiano yo me equivoqué aquí está don Isnardo Guarín de saco y corbata con el hijo de don Isnardo que se llama como es que llama Jorge Saúl y por supuesto la señora elenita al lado del general Zapateiro en la escuela militar de cadetes recibiendo el casco prusiano que bendición seguimos hay mucho comercial entonces saludamos a esta hora a los televidentes que siguen con nosotros a Viviana Medina entonces que vamos a continuación vamos con el barrio no con las motos clásicas de la historia ya las pasamos y los accidentes que han ocurrido todos los días esta semana comenzando semana ocurrieron seis accidentes casi que antes de las ocho de la mañana muchísimos porque por la irresponsabilidad en el sector de la avenida quebrada seca con carrera 24 donde ya se abrió la vía la gente antes ahora sí que pasan derecho como si no existiera la avenida quebrada seca y resulta que otra moto atropelló a este motociclista que iba con su niña sobre las seis de la mañana dos motocicletas que se movilizaban con tres personas a bordo colisionaron en la avenida quebrada seca con carrera 24 una motocicleta transitaba por la carrera 24 sentido norte sur y la otra transitaba por la avenida quebrada seca occidente oriente ocasionando el accidente al parecer al parecer una omisión de pare ya que por la carrera 24 es donde se encuentra la señal de tránsito que hoy sí pare los dos adultos y la menor quedaron tendidos por largo rato en la calzada hasta que una ambulancia llegó al lugar para prestarle los primeros auxilios y llevarlos a un centro médico fueron llevadas a la clínica a la merced donde se le estaba logrando en este momento al parecer tienen las eraciones según las autoridades este no fue el único accidente registrado por unidades de tránsito en horas de la mañana de este jueves sino que los alféreces tuvieron que realizar una dura tarea en varios sectores de la ciudad al momento han reportado unos 6 o 7 accidentes uno ocurrió también con lesionados en la calle 45 frente al hospital psiquiátrico San Camilo otro ocurrió acá en la 67 con Barranca otro ocurrió en Covaviconza en la calle 103 con Carrera Prece y otro ocurrió en la estación de Metrolínea de Provenza que es acá en la autopista los agentes hicieron un llamado especial a los motociclistas recordando que son ellos quienes protagonizan el mayor número de casos de imprudencia y los que más infringen las normas de tránsito sí es cierto hay que ser muy prudentes nosotros somos motociclistas somos ciudadanos no delincuentes entonces ¿por qué tenemos que actuar a veces? ¿o hay algunos que actúan como delincuentes? no hay que respetar las normas de tránsito respetar los semáforos si usted quiere respetar las normas que no lo partan porque están haciendo muchos operativos pues tenga el seguro obligatorio de la motocicleta ¿en dónde? en seguros manejar sol original las 24 horas usted si en este momento revise los papeles que no se le haya vencido el SOA la técnico mecánica llama el 683-2500 cómprelo una vez para que mañana se le haga efectivo y a usted no lo vayan a partir SOA de original las 24 horas y además escuela de enseñanza para que tenga la licencia de quinta, sexta o cuarta categoría para que usted se defienda también en la vida conduciendo un vehículo en manejar seguimos mire el mogotes dos tipos se pusieron a beber después de borrachos se encontraron con otros amigos y uno de ellos mató al otro y también en San Gil tres tipos traficantes ratas miserables que traficaban con drogas y que además portaban armas de fuego fueron capturados por la policía en ejecución a la estrategia número uno institucional de seguridad y convivencia ciudadana siendo las 4 y 30 de la tarde del pasado domingo 11 de septiembre en la finca El Recreo vereda Monchea de Mogotes por parte de unidades de la Sijín San Gil se captura en flagrancia a un ciudadano de 24 años de edad el cual era solicitado por el juzgado promiscuo municipal de Pinchote por el delito de homicidio tentativa de homicidio fabricación tráfico o porte de armas de fuego o municiones es de recordar que el trágico hecho se presentó el pasado domingo 14 de agosto en horas de la noche en la vereda Monchea de Mogotes según reporte entregado por las autoridades policiales en ese sitio se encontraban departiendo dos personas que horas después se convertirían en homicida y víctima al parecer los hombres ingirieron algunas bebidas alcohólicas y después en aparente estado de embriaguez salieron del lugar y mientras caminaban se encontraron con otro vecino identificado como José Francisco Pinto de 34 años de edad y según manifestaron algunos testigos inició un acalorado diálogo con los otros dos hombres uno de ellos de 24 años de edad sin justa causa aparente pues se fundó un arma de fuego y le propinó un disparo de bala en la cabeza a su compañero identificado como Luis Nova Santos de 42 años de edad bueno eso ocurrió en San Gil más adelante les voy a mostrar de los otros que golpearon pasemos rapidito la imagen porque es que yo quiero ir a desayunar al restaurante típico llanero hay caldo de pescado en la mañana caldo de costilla caldo de papa con huevo o también hay carnecitas hay muchas deliciosas arepas santandereanas también en restaurante típico llanero los desayunos donde queda restaurante típico llanero queda una cuadra baja del parque de los niños por la calle 31 calle 31 2507 esquina domicilio 634 5586 pasos abajo del parque de los niños deliciosas en restaurante típico llanero saludos para doña Eugenia y el señor Eugenio mis amigos que también venden una limonada de como se llama de yerbabuena deliciosa aquí están los que pagan a los que usted debe ir a comprarle porque son los que nos apoyan a nosotros los que se llama y los que se llama el otro club de margarita independiente biker 22 23 y 24 de septiembre al cuarto latin american biker festival margarita 2016 centro comercial ratán plaza ven y comparte con moteros de venezuela y el mundo disfruta tres noches de rumba motera 18 agrupaciones musicales bendición motera pueblos artificiales rumba playera y más te invitan texas shop y la casa del herraje toda la info en instagram arroba perros no balas m gta papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de puesta estamos frente al parque calle 10 número 6 32 segundo piso en librija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado 4plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4plus de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales recame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consulata del mutis domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Llegó la feria más tradicional de todas la feria ganadera empieza el 18 de septiembre en CENCER exposición de ganado muestra artesanal y gastronómica festival de ponis y lo nuevo Agrópolis todo lo bueno pasa en CENCER te lo digo yo Don Bacano bueno yo quiero que le corte la presentación del presentador ¿no? de la siguiente nota que vamos a enviar y es la de City TV en donde las cámaras de los ciudadanos grabaron como un camión de la policía con varios policías que deben controlar que la gente no arroje escombros a la calle pues ellos eran los primeros que además estaban votando escombros estaban votando basura a la calle y fueron grabados por las cámaras de City TV nuestros televidentes mire la policía dijo que inició una investigación por estos hechos que si en realidad pues incurrieron en alguna falta pues va a haber la sanción del caso que cuando terminen las investigaciones ellos van a dar las declaraciones del caso sin embargo pues nosotros acudimos al secretario del gobierno el doctor Clemente Fajardo quien nos explicó a que se expone una persona que haga este tipo de actividades que bote desechos en la vida pública los particulares que en sus viviendas dejen escombros o basuras tienen murtas que dan desde medio salario hasta dos salarios mínimos si es reincidente se le aplican dos salarios mínimos hasta que la conducta pues cese para las personas naturales o para las empresas las multas van desde cinco salarios hasta 20 salarios mínimos y si hay en reincidencia se sella una denuncia ciudadana donde se puede observar a un camión de la policía metropolitana de Barranquilla y pues a un uniformado arrojando desechos de madera a la vía pública fue grabado exactamente en la avenida Circunvalar con calle 27 hasta allí pues llegaron estas personas y arrojaron los escombros también se ve en el video que hay varios recicladores dispuestos a llevarse los desechos sin embargo pues es condenable esta acción por parte de las autoridades de ambientales toda vez que son desechos que se están arrojando en un sitio no dispuesto para esto las recomendaciones las hizo también el secretario de gobierno de Barranquilla Clemente Fajardo creo que Barranquilla ha mejorado mucho en cuanto a la cultura de las basuras en el pasado se presentaba mucho que cuando llovía la gente arrojaba basuras siempre dejaban los escombros de las construcciones en la puerta de las viviendas en la puerta de las construcciones creo que hemos trabajado mucho en la pedagogía hoy entienden que la empresa de aseo de la capital del departamento es la autorizada y es la única facultad para recoger basuras y escombros Barranquilla me disculpo con ustedes presenté mal la nota eso fue en la ciudad de Barranquilla como les estaba comentando y no fue en Bogotá discúlpenme ustedes amables televidentes ¿qué vamos a comer en Puerto Marino? vea a mí las cazuelas de Puerto Marino me gustan ¿por qué Puerto Marino? porque en Puerto Marino cuando una persona de estrato 4, 3 o 2 o de estrato 1 podía ir a comerse una cazuelita de mariscos o un salmón a la plancha no eran 30 o 40 mil pesos pero vea en Puerto Marino la cazuela pequeña vale creo que es 8 mil pesos o 6 mil pesos y la otra creo que vale 10 o 12 mil pesos Puerto Marino es delicioso saludos para mi amigo Jesús Alfredo Arisa el hijo del difunto pescadito y le perdón le acompañamos en este momento de dolor restaurante y pesquera Puerto Marino en la carrera 22 con calle 16 esquina del bulevar San Francisco y también usted puede pedir el pescado fresco lo que quiera al 671 15 99 o 317 715 6473 la sucursal es allá más arriba por todo el bulevar Santander calle 14 25 65 pesquera Puerto Marino saludos para la señora María y también saludos para mi amigo Jesús Alfredo Arisa seguimos en impacto saludo para Steven Discano de parquearse que viene el barrio del Carmen Steven dos al pecho y una ría siempre me hacen el parqueadero de la plaza Galán cuando vamos para la alcaldía de Bucaramanga no Steven bacano hermano porque siempre sus atenciones está muy pendiente de la gente seguimos vamos con que vamos con la embarranca de Bucaramanga como un tipo el hijastro asesinó a su madrastra porque porque tuvieron una discusión o estaba bajo los efectos de la droga lo cierto es que la señora que fue concejala de Barranca de Bucaramanga tuvo una discusión la señora Claudia Metrovia Metrovias era el apellido de ella eran las 7 y 30 de la noche y en esta calle la 60A entre carreras 18 y 19 del barrio Galán cuando la tranquilidad del sector se vio interrumpida todo parecía normal en este populoso sector de la comuna 2 cuando las autoridades de policía fueron alertadas de una mujer de 59 años de edad quien yacía en el piso de la cocina al interior de su vivienda donde convivía con su esposo y su hijo adoptivo al parecer y luego de una fuerte discusión su hijo de crianza identificado como Félix de Jesús Castillo Calvo de aproximadamente 25 años de edad le propinó un mortal golpe presuntamente con una pesa en su cabeza que de inmediato la dejó sin vida y huyó del lugar durante el cubrimiento periodístico en las noticias en el sitio de los hechos conoció de varias fuentes extraoficiales y vecinos que no quisieron hablar en cámaras que Claudia desde hacía más de 20 años tenía al joven en adopción y que con este ya habían sido tres los hijos adoptivos que había criado sometiéndolos al parecer a fuertes maltratos psicológicos físicos y verbales Calvo Bautista era una conocida abogada de la ciudad y fue candidata al consejo para el segundo periodo de Elquim Bueno Altahona como alcalde de Barranca Bermeja también habría sido aspirante para ocupar el cargo de personera municipal hace aproximadamente cinco años en el puerto petrolero el supuesto responsable fue capturado por las autoridades minutos más tarde en la terminal de una empresa de transporte intermunicipal momentos en el que pretendía huir hacia la ciudad de Bucaramanga y se encuentra a disposición de la fiscalía la seccional investigación criminal de la policía nacional realizó la inspección y levantamiento del cadáver hacia las 10 de la noche que no corre como loca pero es cumplidor con los mandados es muy honesto con lo que usted necesita que le hagan y además no viola ninguna norma de tránsito pero si le da tirria como le da José Velázquez de que los motociclistas violen las normas de tránsito de que los policías abusen de su autoridad también o los agentes de tránsito y le da tirria de que los ratas en vez de estar trabajando están buscándole hacerle daño al otro bien Vladimir Ardila Capitán Santella saludos para mi amparo para mi amigo Felipe Francisco Rueda que por ahí lo sacaron en una de seguridad ciudadana no, no seguridad bueno porque es campanero sí él es contratista de tránsito Caramanga y él lo contratan es para que le informe a los agentes de tránsito cuál moto o cuál carro es el que va infringiendo la norma de tránsito porque va violando el pico y placa o porque lleva dos niños en una moto en fin todo eso para que los agentes de tránsito más adelante lo paren entonces ¿por qué lo insultan? porque él está cumpliendo su labor si uno va bien seguro que a Feli no lo reporta entonces hay que cumplir las normas lo que pasa es que a los desordenados siempre no les gusta el orden entonces echan madrasos dicen groserías dicen de todo pero bueno de todas maneras grave grave saludos bien Capitán Santella bacano ven así es bueno seguimos en impacto ¿qué vamos a ver? ah no tenemos Elío Alvarado es el técnico de carros técnico automotriz Elío Alvarado del que usted puede llamar 317-684-4508 llámelo pida la cita diga mire yo quiero llevar el carro porque el carro está perdiendo potencia quiero que me lo revise que me lo ponga bien y el hombre se lo arregla rapidito pero eso sí el día que le ponga la cita y a la hora vaya porque si no pierde usted y pierde él también como mi amigo Don Floro del barrio El Diviso con su esposa que va a que le arregle el carro también y allá se lo han arreglado muy rapidito y por cualquier cosita también allá lo llevan y es muy baratero también cuando usted necesite que le preparen el carro para la revisión técnico mecánica porque ahora no va a pasar el carro así pasando gasolina o con las luces demasiado altas o con frenos o con la llanta lisa allá se lo arreglan perfectamente Elío Alvarado mire como este año se redujeron las riñas en la feria de Bucaramanga comparada con la del año anterior que era pura borrachera porque este alcalde no quiso seguir patrocinando la borrachera y dijo el alcalde que se tiene que acabar los conciertos con aguardiente y con cerveza y estoy de acuerdo Más de 500 uniformados llegaron a Bucaramanga para apoyar la seguridad durante el evento septembrino según la policía este esfuerzo dejó buen resultados el pasado fin de semana es así como tenemos una reducción del 26% de las riñas en el área metropolitana y en lo que converge a Bucaramanga el 13% si no dejan de pasar estos eventos como tal por eso tenemos 80 personas que han sido retenidas y conducidas a las estaciones de policía porque tratan de desestabilizar un poco en los parques donde se han realizado los eventos planeados por la alcaldía municipal según el informe en las ferias del año pasado se registraron 946 riñas a diferencia de este año en donde se presentaron 703 las autoridades lograron identificar a los causantes en la mayoría de los casos si el comportamiento que tiene la injerencia o ingerir licor no guarda la proporción de lo que es un festival de orquestas o una actividad cultural y sobrevienen las riñas si se presentan hemos estado al tanto con eso por eso estas 80 retenciones transitorias capturas que han llevado pues a que generemos esa reacción policial para que no se afecten las fiestas para este 2016 el próximo fin de semana cuando se realizarán dos eventos de nutrida concurrencia se intensificarán los controles de acuerdo a lo que trae cada macroconcierto en este caso tenemos dos consecutivos vamos a reforzar con el recurso humano que tenemos con los apoyos que llegaron de Bogotá para que el viernes y el sábado de la misma manera como estamos dando este reporte sea de total calma y que lo reciban a bien con la comunidad bumanguesa que es un trabajo esforzado en tema cultural y en el tema recreación en lo que se refiere a accidentes de tránsito hubo una reducción del 41% mientras que el hurto a motocicletas disminuyó en 67% en comparación con el comienzo de ferias del año pasado seguimos en impacto saludo para Javier Echiqui Ferrer de SAI 923 el hombre que hizo sus espectaculares banner que seguramente va a ser los próximos también saludo a mi amigo de la agencia del ejército nacional el coronel moncaleano al ejército de logística saludos también para mi amigo Lucho de la escuela como se llama de Fundamir donde usted puede hacer la carrera técnica en criminalística y muy rápido y con gente especializada Fundamir también saludo para mi amigo Alfredo Ayala de Teleoriente que nos está sintonizando el soldado Mendoza que también nos sintoniza Juan Carlos Pedrosa Alfredo Rodríguez soldado profesional también a mi amigo el médico Lama Eulogio Muñoz Cornejo en la ciudad de Bogotá a Julio Alvarado que también nos está sintonizando a Juan Carlos Cárdenas en la isla Margarita ya saludamos a Chiqui Ferrer donde hacen un trabajo espectaculares a don Martín Abril Bernal que es una persona que le va a dar de qué hablar de ahora en adelante porque está desarrollando un producto muy importante a mi amigo Pablo Vázquez periodista del canal TRO a Claudia Muñoz en San Alonso que también está en la sintonía al reportero Orlando Rodríguez reportero de impacto a Jonathan Sánchez al publicista Enver que también nos sintoniza a mi amigo William Gallardo de Camisteta Suburreo de 82 a mi amigo Fercho Martínez de Casa de Fercho a Quique Caro el taxista que también está en la sintonía y por supuesto a mi amigo el general Enrique Zapata y de Altamiranda director de la escuela de cadetes en la ciudad de Bogotá que está sintonizando el domicilio es Peter que también está sintonizando pero Peter no me mande pendejadas no me mande pendejaditas en el whatsapp repórteme accidente repórteme otra cosa pero pendejaditas y matachitos no a mi no me gusta yo si nada no tengo nada de gay ni de cositas maricaditas así parecidas nada a Germán Méndez el gato feliz también nos sintoniza muchas gracias saludo motero para ellos y don Ignardo Iguarín de Espuma de Santander seguimos mira a continuación lo que sucedió en como se llama en Sanil y Pichote no en los santandereanos que son derrochadores de agua según la directora de la empresa de cantarillado de Santander ESAN la empresa de servicios públicos de Santander perdón ESAN porque en muchos pueblos aquí en Bucaramanga hay cultura de ahorro y en el área metropolitana como el agua es barata el agua la derrochan y dejan las llaves abiertas mientras se cepillan mientras se afeitan mientras se bañan o mientras están lavando la pila y la botadera de agua que es lo que dice la directora de la empresa de servicios públicos de Santander en lo que sería un nuevo caso de estafa al menos unas 600 santandereanos son derrochadores aseguró la directora de empresas de servicio público de Santander esto a raíz del reporte de consumo fuera de Bucaramanga está en 40 centímetros cúbicos por encima y tengo casos ya tengo casos reales en municipios donde están los usuarios consumiendo 60 metros cúbicos 70 metros cúbicos entonces lo que significa que es un dato absolutamente desorbitante y que nos genera a nosotros una cantidad de actividades adicionales para poder garantizarles el servicio en los municipios de Santander fuera del área metropolitana de Bucaramanga el consumo mensual está en 66 centímetros cúbicos cuando el límite permitido está en 16 centímetros cúbicos todos cada uno de las ciudades de los municipios tiene una estructura tarifaria diferente una estructura tarifaria de acuerdo al costo que tiene la operación de sus sistemas las autoridades ambientales advirtieron que esta situación disparará las tarifas en el servicio público bueno pues Dios quiera que no que la gente siga ahorrando agua saludos para los amigos del restaurante mi viejo sazón en la carrera 22 con calle 49 frente al parque la concordia esa pareja de esposos allá he ido a comer como es que se llama la champaina muy rica ya que delicia la carne asada y que más he comido allá pepitoria acabo con pepitoria bueno es mucha delicia las que hay en el restaurante mi viejo sazón seguimos bien domicilios piter en sintonía pendientes todo ahí le estamos que mañana hay una no sé qué más de menos hay una montada una rodada nocturna desde el parque los niños arranca en bicicleta ya saben ustedes para que sigan en pinchote hay campañas de la policía para que los niños y los adultos y las personas que conducen motos y carros se concienticen del respeto a las normas de tránsito y los motociclistas a respetar las normas y también a usar los elementos de protección como el casco les informamos desde el municipio de pinchote que desde la estación de policía se están realizando diversas campañas de tránsito con el objetivo de prevenir accidentalidad y que todos los conductores manejen a la defensiva y respeten todas las señales de tránsito se realizó por parte integrantes de la estación de policía pinchote una campaña donde invitamos a los conductores a los usuarios de la vía a los propietarios de motocicletas a los propietarios de vehículos a que respeten las señales de tránsito de igual forma que no conduzcan sus vehículos en estado de embriaguez pues porque la mezcla entre gasolina y alcohol puede traer consecuencias fatales e igual forma legales entonces estas campañas educativas las estamos realizando a lo largo y ancho de todo el municipio de pinchote con el fin de concientizar a los habitantes del debido respeto que se deben de tener por las señales de tránsito de igual forma el subcomandante de la estación de policía del municipio de pinchote anunció que se están realizando todos los trámites respectivos para crear la oficina de tránsito en el municipio de pinchote se exigirá toda la documentación a los conductores y a los también conductores de motocicletas se le exigirá el porte del chaleco reflectivo y de su casco protector estamos muy pendientes acá en el municipio de pinchote ya yo creo que en próximos días se va a crear la inspección de tránsito municipal acá en el perímetro entonces pues ya estamos invitando a los usuarios de la vía la feria más tradicional de todas la feria ganadera llegó llegó la feria bonita llegó 10 al 18 de septiembre en semper exposición de ganado muestra artesanal y gastronómica festival de ponis y lo nuevo agrópolis todo lo bueno pásense en fer te lo digo yo don bacano vuelven las motos a margarita el motoclub perros nómadas de margarita independen bikers team vita 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto latin american biker festival margarita 2016 centro comercial ratán plaza ven y comparte con moteros de venezuela y el mundo disfruta 3 noches de rumba motera 18 agrupaciones musicales bendición motera fuegos artificiales rumba playera y más te invitan texas shop y la casa del herraje toda la info en instagram arroba perros nómadas mgt for plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida la rosita 1815 for plus papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbán almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbán carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros ¿tengo audio? ¿sí? bueno ya saben ustedes que entró al servicio el deprimido del mesón de los pícaros y también hoy esta tarde entró el deprimido de baja de la quebrada seca viniendo de Cúcuta hacia abajo por toda la quebrada seca hacia el occidente con alegría recibieron los bumangueses la entrega del nuevo deprimido que facilita la movilidad a la zona occidental de la ciudad van a poder circular sin ningún problema hasta llegar a la carrera 24 y desde allá si buscan cualquier cualquier parte de la ciudad donde podrían irse hacia el norte o hacia el sur sin ningún problema este recorrido será permitido únicamente a vehículos livianos como este es un tercer nivel o sea estamos aquí a 17 metros de profundidad en este en este túnel entonces uno porque no estaba contemplado en el diseño que por acá circularan vehículos pesados ¿sí? la velocidad también disminuiría notablemente la velocidad sumada a esta noticia en el otro extremo del intercambiador las autoridades de tránsito reaccionaron ante la presencia de taxistas sobre la carrera 27 que arriban a la espera de pasajeros en la tránsito si le dan una zona amarilla si han declarado zonas azules ¿por qué no nos pueden declarar una zona amarilla para cinco carros? no pues la cuestión es tratar de que las vías sean más rápidas y todo y evitar los trancones y como taxistas debemos colaborar en ese sentido pero sí me parece excelente lo que dijo el señor hay que respetar y como taxistas tienen que respetar muy bien y porque tienen que formar fila en la 27 frente a la clínica comuneros hay que sancionar porque para eso le declararon una bahía de taxis arriba y tampoco pueden tapar la zona de urgencias me parece bien que haya taxistas honestos honrados trabajadores y que son respetuosos de la norma que bien mire esto lo que faltaba en la feria de Bucaramanga una montada de marrano pero parecido como si fuera una moto mírenlo ahí ¿qué pasó? me gusta más la moto me gusta más bacalísima algo diferente porque a esta hora usted cansado se puede quedar dormido y es un peligro. Bueno, los estudiantes del SENA y los docentes, los maestros protestaron porque se va a cerrar la convocatoria y falta la ampliación de la planta de personal para que hayan más maestros, más instructores que puedan recibir a más alumnos de los estratos populares para que se capaciten en el SENA. La ampliación de la planta de personal, el gobierno se comprometió en contratar por convocatoria pública 3.000 nuevos cargos, 1.000 por año. Mañana se cumplen los plazos para poder asignar los recursos para la ampliación de la planta. Si ya mañana no se hace la ampliación de la planta, desafortunadamente perdemos esa posibilidad de convocatoria de 3.000 nuevos cargos en la institución y 800 temporales. Otra preocupación es la reforma tributaria. Según denuncian voceros sindicales, esta perjudicaría el presupuesto del SENA. Y nuestra institución se nos está envejeciendo, nos faltan ambientes de formación, mejoramiento de materiales de formación y la plata se va para otro lado. Voceros sindicales aseguran que el gobierno nacional quiere reducir el presupuesto del SENA en 500.000 millones de pesos anuales. Pues mire, tanto será así que nosotros estamos apoyando el plebiscito por la paz. Nosotros dijimos sí al plebiscito por la paz porque creemos que la paz es necesaria para el país. Pero también estamos viendo que necesitamos justicia social, equidad social. Y entre eso es una institución que le da a todo el mundo la oportunidad de estudiar. Empleados y aprendices del SENA marcharon desde el SENA de la 27 hasta la plazoleta cívica Luis Carlos Galán. Tenemos de todas maneras la oportunidad de estudiar. Saludos para el director del SENA, el doctor David, que ojalá haya de verdad una amplia planta de personal, de instructores para que capaciten a los muchachos. Inventámosle rapidito antes de que nos vayamos en TAC, cuáles son los cursos que usted puede encontrar en TAC en la carrera 27 frente al SENA. En sentado usted se puede capacitar para que inicie su propio negocio, no para que vaya a buscar empleo, sino para que monte su propia empresa, para que usted sea independiente, para que usted aprenda allá en sentado lo que es reparación de motos dos y cuatro tiempos. Para que usted pueda también en sentado estudiar la reparación de tabletas y celulares, reparación de computadores, reparación, perdón, la instalación de paneles solares, la instalación de cámaras de seguridad. Bueno, todo estudie, usted puede estudiar paneles solares, cómo instalarlos, cómo fabricarlos. Además, usted puede inscribirse también en sentado al 318-415-2207 para que instale las cámaras de seguridad, para que estudie técnica de motos dos y cuatro tiempos, reparación de celulares y tabletas o tablets. Sentado en la carrera 27, perdón, carrera 27 no, frente al SENA. ¿Ese es la calle qué? ¿Ese es la calle 16? Sí, calle 16, con carrera 27, frente al SENA. Andrés Rodríguez, mi amigo, que está en la sintonía en este momento. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Los espero mañana. Que tengan una feliz y bendecida noche. Oren antes de acostarse. Lees gracias a Dios. Y lees gracias a Dios porque pueden ver este programa y oren por mí para que el Señor me siga prosperando y me siga bendiciendo. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.